Bueno, yo quiero empezar contándoos una historia, que es mi historia personal, sobre mi vinculación con el mundo del desarrollo personal. Yo cuando tenía 14 o 15 años, literalmente, descubro un programa de radio por la noche que hacía Mariló López Garrido, y lo hace en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se puede seguir escuchando en Continental Radio, algunas caras hacen así, creo que lo conocéis. Y entonces este programa era de 12 y media a 2 de la noche. Entonces yo llegué a una entente cordial con mi madre, que básicamente consistía en, yo tengo derecho a escuchar este programa por la noche, puesto que aquí hablan de cosas que a mí me interesan, siempre y cuando yo saque notables y sobresalientes en el sistema educativo que se supone que me iba a preparar para la vida real. Fijaros qué cosa tan exótica, ¿verdad? Bueno, la cosa es que llegamos a esa entente y entonces yo básicamente me escuchaba todo aquello. Fui creciendo, me iba leyendo todo lo que caía en mis manos de desarrollo personal, luego empecé también a escuchar a Ramiro Calle, que también tenía un programa de radio. Cuando ya era más mayor empecé a apuntarme a cursos y cuando ya era más mayor tomé una determinación, que fue en el año 2007, que fue que decidí, que me iba a dedicar al tema del desarrollo personal y profesional. Hoy se puede hablar de esto, hoy en España uno puede decir me gusta el desarrollo personal y se puede decir en público, pero hace años no se podía decir, yo no sé si esto, los que habéis levantado la mano que yo vi en muchos años, os acordaréis de esto, que sonaba una cosa como entre sectaria, como de una tribu urbana rara y no sé, yo desde luego en el instituto a mí no se me ocurría decir que leía libros de budismo, vamos, es que no se me pasaba por la cabeza, o sea, no sé, me hubieran hecho el instituto, hubieran detenido a mi madre, no se hubiera pasado algo raro, que no sé muy bien qué hubiera sido, pero algo hubiera pasado. Así que hoy en día afortunadamente se puede hablar de esto y siguiendo con la historia de mi vinculación en el desarrollo personal, en el año 2008, un día iba escuchando el coche, iba escuchando la radio en el coche, siempre me había gustado mucho la radio y yo tenía esta sensación de que me costaba encontrar contenidos que me gustaran. No sé si habéis tenido esta sensación alguna vez en la radio, ¿verdad? que lo pone y dice, hostia, ¿habrá vida inteligente en la radio? Igual que nos hacemos la pregunta y decimos, ¿habrá vida inteligente en el planeta exterior? En el espacio exterior, pues yo a veces me hacía esta pregunta y entonces dije, joder, pero tiene que haber más gente como yo, tiene que haber más gente que quiera escuchar la radio y escuchar de temas que nos toquen realmente y entonces empecé una cruzada en la que me tiré tres años hasta que conseguí que una radio, en este caso la extinta Punto Radio, ya es mala suerte que haya cinco radios grandes en España, me compre el programa, la única que cerró en la crisis, pero bueno, estas cosas pasan. Al final, después de tres años recorriéndome España por todas las emisoras y todas las emisoras grandes, conseguí que el programa Pensamiento Positivo se emitiera los sábados por la mañana y ahí me tiré un año y pico, dos años como sección primero y luego como programa entrevistando a todas las personas del desarrollo personal en español. Si a alguien le interesa, todos los contenidos están grabados, me los subí, los grabé a YouTube, los hemos subido luego a Evox y ahí están. Así que se puede decir, en pocas palabras, que los últimos 20 o 20 y pico años he estado vinculado a este mundo, pero especialmente los últimos 10 ya de manera profesional y haciendo de ello un estilo de vida. ¿Por qué me dedico a esto? Dicen que uno siempre acaba enseñando lo que más necesita aprender. Yo tengo la certeza que si yo no me dedicara a esto y no hubiera estudiado sobre inteligencia emocional, sobre salud, sobre dinero, pues no sé, estaría solo, enfermo, pobre y todas estas cosas. Yo creo que por mi parte es honesto también decirlo, que yo he aprendido muchísimo estudiando y poniendo en práctica todo lo que reúne este tema. Máster. Así que, dicho todo esto, vamos a presentar el Máster. Bueno, ¿qué problemas encontramos? No pasa nada. ¿Qué problemas? Luego te saco aquí y das un... ¿Qué problemas encontramos los seres humanos cuando queremos crecer personalmente? Cuando queremos... Estamos en esta sensación de decir oye, quiero crecer como persona, quiero, bueno, pues avanzar como ser humano, ¿no? Decidme a ver si estoy en lo cierto. Primer problema, no sabemos ni por dónde empezar. ¿Os suena esto? De repente uno dice, hostia, no tengo un duro. ¿Y por dónde empiezo? Y dice, es que no sé ni por dónde empezar para tener un duro. O sea, ¿no? A veces nos ha pasado esto que de repente dice, estoy como medio mal, estoy como medio triste, me siento como insatisfecho en algo. Bueno, aquí no os pasa, pero ahí fuera a la gente le pasan estas cosillas, ¿sabéis? Y dice, ¿y por dónde empezar? Y dice, es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues este es un problema que yo creo que hemos encontrado todos los seres humanos, yo desde luego me lo he encontrado, que hay veces que dice, si yo estaría dispuesto a hacer lo que hay que hacer, el problema es que no sé lo que hay que hacer. ¿Os ha pasado esto, ¿no? Como de, ¿por dónde arranco, ¿no? Bueno, pues el máster, luego os explicaré, una de las carencias que cubre es esta, que te da un plan paso a paso para poder empezar a avanzar o para seguir avanzando en el mundo del desarrollo personal. Siguiente problema que nos encontramos los seres humanos cuando de desarrollo personal se trata. Esta es importantísima y nos la encontramos permanentemente en nuestros programas formativos. Confundimos ignorancia con imposibilidad. Esta mola, ¿eh? Confundimos ignorancia con imposibilidad. Pensamos que algo es imposible, decimos, no, yo no podré hacer esto, es imposible que este resultado se pueda obtener, es imposible, punto suspensivo, lo que sea, ¿os viene a la cabeza algún resultado que consideréis imposible? Que dice, yo creo que es imposible, tres puntos. Siempre en todos los másters nos pasa, hay un momento, a veces es en la segunda clase, a veces es en la tercera, hay un momento del máster en el que alguien siempre levanta la mano y dice, eso es imposible. Yo ese momento ya lo añoro, ¿sabes? Como esta cosa que dices, esto sabes que va a pasar, ¿no? Y siempre le decimos lo mismo y decimos, oye, ¿no será que hay algo que tú desconoces? ¿No será que hay algo que esta persona que te está ofreciendo esta formación, esta sesión de hoy, conoce y que tú desconocen? ¿No sería mucho más inteligente preguntar qué sabes tú que yo no sé para obtener esos resultados? Así que para mí esto del desarrollo personal básicamente va de conseguir encontrar un lenguaje diferente, una manera de ver la vida diferente para poder obtener resultados diferentes. Otro problema que tenemos cuando hablamos de desarrollo personal, nos sentimos víctimas en lugar de personas responsables. Yo creo que en esta sociedad en este momento hay una, ¿cómo lo explico? Un virus, una oleada de victimismo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es como, pase lo que pase hay alguien que tiene la culpa y fuera. ¿Os habéis dado cuenta? Dice, ¿por qué ganas poco? No, porque mi jefe me paga poco. Ah, genial. ¿Y tú por qué estás descontento? No, porque mi mujer o mi marido dice que no sé qué. ¿Y a ti qué te pasa? No, pues que la comunidad autónoma o el gobierno central, cada uno con su rollito, ¿sabéis? Pues no sé, pero siempre es fuera. ¿Lo vemos? O sea, nunca es, no es que a mí me va mal o no tengo los resultados que quiero porque yo he hecho esto. Hay toda una oleada de victimismo y yo creo que va peor, porque si os dais cuenta, cada vez más las personas tienden a señalar fuera. ¿Nos hemos dado cuenta de esto? ¿Sí o no? Hay como una tendencia a que siempre se busca, esto, los americanos son los jefes, tú entras en un restaurante, te escurres porque vas borracho, pero si el suelo está mojado, están todo el día denunciándose. Bueno, pues esto empieza a venir a España también, entonces de repente es como, no oiga, que es que me he muerto, pues denuncio al médico, la culpa la tenía el médico, oiga, ¿no atenderá usted que iba en el coche a 180 y se salió de la carretera? Digo yo, ¿no? Antes de que el médico le interviniera. A lo que voy, hay como una oleada de victimismo, siempre que ponemos el foco fuera, estamos aliviando tensión, siempre que ponemos el foco fuera de lo que nos pasa, nos sentimos bien. Por eso, es tan importante reconocer las conversaciones de víctimas para, como en las películas americanas de guerra, darle, ¿sabéis cuando van el avión en el caza y le dan y sale ahí Mayday o lo que sea, ¿no? Entonces le da el botón y sale así como para arriba, ¿habéis visto esta imagen, ¿no? Pues tú tienes que estar con el dedo listo en el botón de salir para arriba, entonces te llega alguien y en la máquina de café pasa mucho, en las empresas, ¿no? Si vais a una empresa, en la máquina de café nunca pasa nada bueno, entonces tú te acercas allí y dices, has visto García, ¿no? Entonces es el momento en el que te tienes que acordar del botón para tocar y salir de allí disparado lo antes posible, ¿no? Bueno, al final hay entornos de víctimas y hay entornos de personas responsables, las personas responsables tendemos a juntarnos con personas responsables y las víctimas tienden a juntarse con víctimas, las víctimas viven con mucha más tranquilidad porque como la culpa está fuera, pues como no puedes hacer nada, pues total, vives tranquilo, esto está bien, salvo que hay un pequeño problema y es que no obtienes resultados que molen, no obtienes resultados satisfactorios en la vida, así que yo creo que hay un momento en el que hay que elegir, voy a ser responsable de los resultados que obtengo en mi vida o voy a seguir siendo víctima y a cambio vivo con un poco más de relax y de tranquilidad aparente, así que este máster básicamente lo que hace, bueno, este máster y todo lo que hacemos en el instituto, básicamente lo que hace es una apuesta por tu responsabilidad, es una apuesta porque digas, si algo está pasando en mi vida, el principal responsable o la principal responsable soy yo, yo sé que esto a priori cuesta encajarlo, yo sé que esto a priori nos suje cierto rechazo y como mucho en una conferencia como esta dice, venga sí, lo empiezo a ver y tal, pero yo sé que al final cuando salimos fuera esto requiere un entrenamiento, este máster es una apelación directa a la responsabilidad individual, yo creo que la vida de cada uno es la consecuencia y la suma de todas las decisiones que hemos tomado y yo creo que cuando vemos la vida desde ahí, desde mi punto de vista se vive mucho mejor, así que el máster lo que hará es un recorrido por las diferentes áreas de desarrollo personal de la persona para que podamos tomar responsabilidad. y otro problema que encontramos a la hora de crecer como personas cuando de desarrollo personal estamos hablando es que nos falta confianza en los profesionales, decidme si esto es así o no también, es decir, que hay veces que ves un curso o ves una formación o ves un libro, yo la cantidad de libros que me he gastado, que me he comprado y me he gastado un montón de dinero que luego nunca me he llegado a leer, para que os hagáis una idea, hace tres o cuatro años hice una limpieza de libros y tiré a aquellos que sabía que ya me quedé con algunos que no había leído pero de estos que dicen no, este ya le he empezado a leer y no me gusta y me deshice de 600 libros, o sea, solo de estos que es como no, este ya estoy seguro que no le voy a, que de hecho los regalé en conferencias aquí en Espacio Ronda, los que vinisteis hace dos o tres años igual los llevaste y pues los traíamos aquí en cajas y los regalábamos. Solo esto en libros, ahora imaginaos en formación, yo la cantidad de veces que he ido a una formación y que no me ha gustado o que me ha parecido que lo que me estaban contando era humo y tal, bueno, pues ha sido muchas veces en mi vida, no sé si esto os ha pasado o no, a mí lamentablemente me ha pasado mucho. Bueno, pues el máster lo que te soluciona es eso, el máster lo que te soluciona es que todo el elenco de profesores y todo el elenco de personas que están allí y todo el temario está filtrado y está avalado por el instituto y eso yo creo que es importante también en el sentido de que vas a tiro hecho, o sea, vas con los mejores de los mejores y si miras el folleto del máster de desarrollo personal verás que son grandes. Así que amigos, ¿cómo está organizado el máster? Pues está organizado alrededor de las siete áreas que desde mi punto de vista cuando yo me senté a hacer el máster hace dos años hice una cosa que suelo hacer cada vez que me meto en un proyecto que es autosecuestrarme. ¿Sabéis lo que es un autosecuestro? Existe la posibilidad de que alguien te secuestre que ya sabéis lo que es y luego están las posibilidades de que tú te autosecuestres y cuál es la posibilidad del autosecuestro es como siga cogiendo el teléfono y como siga respondiendo emails no voy a sacar adelante un proyecto entonces tomé la determinación de autosecuestrarme todas las tardes hace dos primaveras entonces me encerré me puse a diseñar temarios me puse a hablar con profes me puse a hacer un análisis de todos los libros que había leído de todos los cursos a los que había ido de toda la gente que había sido influyente en mi vida en un nivel o en otro y me puse a ordenar todo ese conocimiento y dije vamos a ver una persona que quiera crecer como ser humano ¿qué recorrido tendría que empezar? ¿por dónde tendría que empezar y por dónde tendría que acabar? y este es el recorrido que os ofrecemos y que os proponemos en el instituto. hay siete problemas o siete áreas fundamentales que los seres humanos de en algún momento de nuestra vida yo creo que antes o después vamos a tener que pasar por ellos primero de ellos autoconocimiento el máster arranca con la parte mental esto cuando estéis en el máster lo explicaremos más en detenimiento pero arranca con la parte mental porque es la que menos resistencias genera en realidad un máster de desarrollo personal habría que arrancarlo con toda la parte corporal con toda la parte de cuerpo pero como desde ahí genera mucho más conflicto como ya sabéis dice en realidad cualquier persona es capaz de aceptar casi cualquier idea pero tú ahora coge y dile a un señor que no coma pan mañana al mediodía y prepárate lo que te va a decir o dile que cambie la alimentación se ha convertido en un tema tabú todo lo que tiene que ver con cuerpo no sé si os habéis dado cuenta de esto ya o lo intuís por lo menos pero es una especie de asunto tabú así que en el máster de desarrollo personal vamos a arrancar con la parte de autoconocimiento ¿qué es esto? en dos palabras es saber quién eres realmente y saber qué ha originado que tú seas como seas así que hay un concepto que lo explicamos ayer también los que vinisteis a la presentación del máster de emprendedores hay un concepto que son los patrones que son las respuestas que damos ante determinadas circunstancias que no están hechas desde la parte consciente o desde la parte del amor o desde la parte más lúcida sino que están hechas desde el piloto automático cualquier ser humano que quiera crecer como persona yo creo que tiene que ser consciente de dónde está su piloto automático vemos la diferencia entre soy libre y vivo en piloto automático somos capaces de ver esta diferencia desde el piloto automático no eres más que una máquina tú a tu coche le pisas el freno y sabes lo que va a hacer a tu coche le pisas el acelerador y sabes lo que va a hacer pues muchos seres humanos funcionamos igual somos como máquinas estamos funcionando bajo patrones alguien te dice algo pasa una cosa alguien te dice otra cosa pasa otra es decir es como si no hubiera un espacio dentro en el que operase nuestra consciencia pues bien esto nos lleva además a que de alguna manera energéticamente acabamos generando circunstancias a nuestro alrededor que se repiten lo hablábamos ayer también el jefe que se repite el problema que tienes con el jefe ¿os ha pasado esto? que dice he estado en tres empresas y en las tres punto suspensivo y te ha pasado lo mismo en las tres ¿habéis vivido esto ya? con parejas es muy frecuente he tenido tres novios o tres novias y con las tres me ha pasado lo mismo bueno pues ya sabéis que ahí hay un patrón que estás atrayendo energéticamente algo para resolver un tema que no está resuelto que es un patrón del que no eres consciente pues con esta es con la primera parte con la que vamos a arrancar en el máster de desarrollo personal y vamos a trabajar en ello de una manera experiencial y de una manera divertida aprovecho para decir el máster de desarrollo personal es súper experiencial súper experiencial o sea en todas las sesiones se experimenta o se vive o se hacen ejercicios o suceden cosas es decir no es tanto de ir a tomar notas que tiene su parte de notas también pero es una cosa como muy experiencial así que haremos unos ejercicios con visualizaciones para trabajar todo el tema del autoconocimiento segundo paso que te sugiero que puedes transitar o que te unas con nosotros al máster de desarrollo personal segundo paso de cualquier persona que quiera conocerse a sí mismo la salud vamos a explicar esto la salud nosotros la entendemos en las cuatro vertientes en la parte intelectual en la parte emocional en la parte física en la parte espiritual para nosotros el ser humano es un todo yo creo que ya hemos llegado a un momento de desarrollo conciencial y evolutivo en la humanidad en la que por fin podemos decir que nuestro cuerpo es mucho más que un cacho de células moviéndose por el espacio-tiempo la salud de un ser humano depende de que haya salud en estas cuatro facetas pero la segunda parte del máster se va a centrar sobre todo en toda la parte de salud física es decir vamos a tener asignaturas de coaching corporal luego os cuento el programa rápidamente y daré bibliografía también por si alguien nos apunte y quiere estudiar por su cuenta que pueda hacerlo también pero vamos a trabajar toda la parte de coaching corporal y vamos a trabajar toda la parte de alimentación consciente es decir vamos a trabajar cómo podemos nutrirnos de los alimentos para que nuestro cuerpo esté bien hay una cosa que aprovecho para decir para cualquier persona que tenga algún malestar o algún tipo de cosa que necesite cambiar hay una herramienta que es muy fácil que está al alcance de cualquiera y es cuidar la alimentación cuando tenemos desórdenes emocionales se nos va la alimentación hasta aquí estamos de acuerdo si tú eres capaz de aguantar ese primer impulso y conectar con la emoción que te lleva a querer tomar ese alimento o a querer no tomarlo si eres capaz de aguantar ese primer impulso y de dominarlo y de dominar desde la alimentación que estás metiendo a tu cuerpo los resultados que se pueden obtener son alucinantes en apenas un par de semanas o tres os lo digo porque yo he experimentado bastante con esto y además he estudiado es decir no solo lo he leído sino que además lo he experimentado en carne propia y los cambios que suceden cuando uno cambia de alimentación es alucinante el otro día hablaba con una persona que me decía que estaba como triste y tal y en cuanto te pones a indagar ves que la alimentación no puede sustentar una vida feliz porque es que tiene unos cambios de glucémicos alucinantes entonces dice es que es muy complicado que lo seas simplemente porque el soporte físico que te mantiene en este planeta no puede soportarlo entonces hablaremos de cómo alimentarnos conscientemente no somos talibanes de nada no te vamos a proponer que te unas a ninguna secta ni que digas que no a todo ni nada por el estilo pero lo que sí que haremos es mira con este tipo de alimentos pasan este tipo de cosas con este tipo de alimentos pasan este tipo de otras y a partir de ahí tú decides libremente así que esta sería una segunda etapa en la que cualquier persona que se apunte al máster o cualquier persona que decida avanzar por su propia cuenta pues yo creo que debería parar para mí el concepto clave de esto es convertirte en tu propio ministro de salud ¿mola o no mola? no porque ya hay ministros de enfermedad por cierto los ministros que hay en nuestras sociedades no tengo nada en contra de nadie ni nada pero son ministros de enfermedad o sea lo que están especializados es en curar enfermedades tampoco estoy diciendo nada que no sea pero yo te propongo que tú te conviertas en tu propio ministro de salud es decir en la propia persona que tú seas la persona responsable volvemos otra vez a la responsabilidad responsable de tu salud y de tu estado físico emocional espiritual así que en el máster aprenderemos las herramientas mínimas para poder hacerlo la tercera área fundamental la primera autoconocimiento la segunda salud la tercera parte fundamental del máster va a ser el bloque de inteligencia emocional todo lo que tiene que ver con las emociones no descubro nada nuevo a estas alturas si digo que los resultados que obtenemos en nuestra vida dependen en gran parte de cómo nos relacionemos con nuestras emociones ¿estamos de acuerdo con esto? ¿sí o no? es así así que luego cuando profundicemos en el contenido del máster os recomendaré libros y os diré cuáles son las asignaturas o cuáles son los pasos que yo considero necesarios para empezar a convertirnos en unas personas pues que tengamos cierta inteligencia emocional esto nos llevaría al bloque número ¿alguien se acuerda en qué bloque entraríamos ahora? ¿en el bloque número? cuatro ¿quién ha dicho tres? pulsado de la sala el bloque número cuatro son relaciones así que en el bloque de relaciones del máster luego lo contamos más en detalle pero hablaremos de la parte de pareja hablaremos de constelaciones familiares y hablaremos de cómo dejar de acompañar a las personas que nos están acompañando tendríamos una parte de duelo pero la parte fundamental que quiero decir aquí es que el enfoque del máster de desarrollo personal es las relaciones no están para hacerte feliz ¿alguien me dice para qué están las relaciones? para hacerte de espejo muy bien para hacerte para hacerte consciente si uno llega a una pareja o si uno llega a una amistad o si uno llega a una familia con la idea de que eso te tiene que hacer feliz ya te digo yo que te vas a decepcionar antes o después si no te ha pasado te va a pasar a mí ya me ha pasado desde luego yo creo que es mucho más útil llegar a una relación la que sea familiar amistosa de lo que sea diciendo el objeto de esta relación es hacerme consciente ¿consciente de qué? de todo lo que todavía no ha sanado dentro de ti entonces si uno llega a las relaciones con este enfoque los resultados que va a obtener en la vida definitivamente van a ser diferentes esto nos llevaría al bloque número 5 del máster de desarrollo personal o la etapa número 5 de cualquier persona que quiera crecer fíjate que hemos empezado hablando de autoconocimiento seguimos hablando de salud ¿por qué he puesto salud lo segundo? porque cualquier persona que le duela una muela no puede estar preocupado por nada más que su muela ¿os habéis dado cuenta de esto ya? una persona la enfermedad nos hace egoístas la enfermedad nos aleja del amor la enfermedad nos aleja de la lucidez absoluta no me estoy metiendo con la enfermedad ni estoy diciendo nada lo único que digo es que cuando te duele la cabeza lo único que piensas es en qué en que te duele la cabeza o en tomarte una aspirina es que no piensas en otra cosa eso es así entonces fijaros que la propuesta que os hacemos desde el máster de desarrollo personal está pensada en el sentido de primero voy a utilizar el intelecto el autoconocimiento después voy a poner orden en mi cuerpo porque si no hay orden en mi cuerpo no me puedo encargar de otras cosas luego voy a poner orden en mis emociones después voy a poner orden en mis relaciones ¿para qué? para pasar a por en orden en la parte espiritual es decir para pasar a entender quién soy yo qué hago en este planeta y cuál es el sentido de mi vida y por supuesto eso es un asunto que trata el máster y por supuesto eso es un asunto en el que todos los que estamos en esta sala o ya lo hemos hecho lo vamos a acabar haciendo pero antes o después nos vamos a preguntar qué hacemos en este planeta ¿cuál es el problema? que como en muchas ocasiones nos enredamos con cosas con las que no deberíamos estar enredados ¿conocéis la palabra técnica enredarse? enredarse es cuando estás mareando con cosas que no deberías estar mareando ¿sí o no? un trabajo en el que sabes que te tienes que ir y te tiras tres años enredando una novia con la que sabes que no puedes estar y te tiras cinco años enredando una ciudad en la que sabes que no tienes que vivir diez años enredando allí que si me voy que si no me voy ¿veis? entonces como estamos enredando a veces enredamos para no plantarnos frente a frente con aquello a lo que realmente nos tenemos que enfrentar o aquello a lo que realmente tenemos que hacerle caso y para mí la parte de trascendencia es una parte fundamental lo que pasa es que uno no puede llegar a la trascendencia cuando le duele la cabeza lo que pasa es que uno no puede llegar a la trascendencia cuando tiene problemas en sus relaciones lo que pasa es que uno no puede llegar a la trascendencia cuando está excitado emocionalmente o cuando no tiene cierta inteligencia emocional ¿me seguís por donde voy? entonces cuando uno consigue llegar a la parte de trascendencia entender cuál es su papel en este planeta eso nos lleva a los dos hostia mola es que lo cuento y me excito yo mismo pero es verdad porque cuando uno ya tiene orden en eso ¿qué es lo que pasa? que llega a las dos últimas etapas que os proponemos en este viaje alucinante por ti mismo por el interior de tu propia vida y es la parte de dinero y la parte de carrera profesional cuando uno está ordenado espiritualmente el dinero no puede ser un problema lo voy a volver a decir a un arriesgo de caer mal cuando uno está y tiene claro cuál es su papel en el mundo cuando uno tiene claro a qué ha venido a este planeta y se compromete con ello el planeta provee no puedo demostrarlo científicamente es más ni siquiera estoy interesado porque conozco tantas personas para las que esto es una realidad que me atrevo a decir que es así cuando uno está ordenado espiritualmente cuando uno está ordenado y dice yo he venido a este planeta a hacer esto esto es mi propósito de vida yo no sé si estarás rico no lo sé pero por cierto a la mayoría de la gente ni siquiera le interesa hacerse rico aprovecho para decirlo lo que pasa es que como no nos contamos al respecto del dinero pues no podemos crecer en ese aspecto pero cuando uno está ordenado desde ahí no sé si se hará rico pero lo que sigue es que vivirá con abundancia ¿vemos la diferencia? no sé cuántos ceros tendrá en el banco pero sí que sé que tendrá todo aquello que necesite yo hay una palabra que utilizo en mi vida cotidiana que es la turbomaterialización y cuando no turbomaterializo no materializar que me parece bien es de amateur o sea materializar es que pienso algo y aparece pero para mí hay un nivel superior y es la turbomaterialización que es pienso algo y tarda muy poco en aparecer ¿cómo? no sé ¿de quién? de alguien ¿de qué forma? de alguna ¿vemos la idea? como no sabemos de qué forma mira ¿me dejáis que os cuente una anécdota de esto? así mi favo de este asunto le llevo un día al instituto por la mañana y digo necesito un extintor y teníamos un seminario ese fin de semana esto era un jueves y le digo a Mónica a mi asistente apunta por ahí que necesitamos un extintor y ya el lunes o el martes después del seminario lo compramos y tal lo apunta ahí se queda el asunto acaba el seminario y los domingos cuando acabamos y recogemos la sala pues siempre hay personas que nos hacen regalos pues yo que sé una botellita de vino no sé estas cosas entonces me llega Mónica así como medio pálida y asombrada y me dice no te vas a creer que regalos te han hecho hoy digo pues no sé sorpréndeme dice mira ha llegado una persona dice y se ha ido corriendo porque le da hasta vergüenza dice mira estaba el viernes y no sé por qué sentí que necesitabais un extintor dice entonces me he ido he comprado este extintor y os lo he traído dice es que me da como vergüenza pero que que aquí lo tenéis y tal dice y se ha ido dice así que tenemos ya el extintor y lo tenemos o sea luego hemos tenido que llamar para que lo timbre no sé qué rollo pero pero veis el concepto o sea es si tú estás conectado pasan cosas de estas y entonces pasan cosas de estas todo el rato y yo lo que te invito es ten conciencia de cuál es tu papel en la vida y deja que el universo pague las facturas mola o no mola yo digo mi única trabajo en este planeta es hacer lo que yo he venido a hacer ayer lo contábamos los que estuvisteis ¿verdad? yo he venido aquí a hacer lo que tengo que hacer que tengo que estar aquí a las 8 estoy a las 8 que me tengo que ir a las 11 de la noche me voy a las 11 de la noche me da igual pero lo que no voy a tener es el problema de si me voy aquí a las 8 o a las 11 y además el problema de si me compro un extintor o no ¿veis la idea? o sea es como yo quiero estar con la energía puesta en lo que tengo que estar con la energía puesta que es en esto pero del resto ya dejo que se encargue entonces en el máster de desarrollo personal lo que vamos a hacer es trabajar todo el tema del perdón y vamos a trabajar el tema de la trascendencia luego os explico desde qué enfoque pero lo vamos a trabajar y esto nos va a llevar a los dos últimos bloques del máster el dinero donde tendremos una sesión de finanzas personales es decir de cómo ordenar tu economía pero los que queréis trabajar este tema a fondo tenemos el seminario vivir con abundancia es decir que será un pequeño aperitivo y tendremos la parte de desarrollo profesional lo mismo es un pequeño aperitivo porque aquellas personas que estén interesadas en esto sabéis que tenemos el seminario de vivir sin jefe o el máster de emprendedores pero en el máster también lo tocamos así que amigos este básicamente es el el cronograma digamos son las 7 grandes áreas del máster de emprendedores ¿queréis conocer cómo lo han vivido otras personas? podéis ir al canal de máster he dicho de emprendedores y de desarrollo personal ¿queréis conocer cómo han vivido otras personas el máster de desarrollo personal? os puedo ofrecer dos cosas una que os vengáis a cualquier sesión cualquier sábado o cualquier domingo tenemos o sea tenemos grupos todos los fines de semana así que simplemente nos llamáis venís ahí y habláis con los alumnos yo sé que persona que viene y habla con los alumnos se apunta así que yo por mí encantado de que vengáis porque ellos mismos os van a hacer proselitismo para que os apuntéis la nota cuéntanos lo hacemos los fines de semana aprovecho para decirlo el horario del máster es los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche o sea básicamente de 10 a 9 y luego los domingos de 9 a 2 de la tarde es decir que es un fin de semana sí uno no todo el sábado y el domingo por la mañana ¿me he explicado más o menos? este es el horario nos llamáis a cualquier persona que nos llame o pasaros por allí directamente estamos en paseo de la Habana 208 cualquier persona que se quiera pasar por allí le invitamos a 2 horas de clase ¿vale? o sea entre el arranque y el descanso o entre el descanso y el final de la clase cuéntanos el máster son 13 fines de semana que básicamente vienen siendo unos 6 meses porque como van contrapeados o sea va uno sí uno no a veces uno sí dos no pero bueno básicamente vienen siendo unas 25 o 30 semanas aproximadamente así que ¿para quién es este máster? ¿a quién le interesará? pues le interesará básicamente a tres grupos de personas personas que quieran darse el regalazo de su vida yo aprovecho para decir que además de diseñar el máster en la primera edición me lo hice como alumno lo cual roza casi lo enfermizo por mi parte pero pero quería tenerla no pero lo hice también con el de emprendedores pasad y sentaros no seáis tímidas hombre lo hice también con el de emprendedores porque yo creo que hay una cosa importante para todos los emprendedores de la sala que es vivir la experiencia de cliente de cualquier cosa que uno hace ¿se entiende esto que acabo de decir? tener la experiencia de cliente de hecho mira esta mañana con un proyecto con otra cosa que estoy lanzando hemos hecho una experiencia de cliente y me he dado cuenta de un pequeño fallo que había en una web ¿por qué? porque al yo ponerme como experiencia de cliente al ir a pagar con la tarjeta de crédito al hacerlo todo de repente me he dado cuenta de un fallo entonces en este caso el MDP la edición 1 yo me la hice además como alumno iba allí todos los fines de semana y me sentaba y todo el rollo para vivirlo como cliente os puedo decir que es una pasada y mira que yo me había diseñado los temarios pero es una pasada claro porque claro una cosa es diseñarte los contenidos con el profesor y ver o con las profas y ver por donde quieres que vayan y otra cosa es sentarte allí y decir me voy a hacer un regalazo de 15 horas yo creo que en el futuro tal y como vamos tardará pero en el futuro esto si todo va como pensamos se enseñarán las escuelas públicas en algún momento del futuro lo que no sé es cuando en algún momento alguien soñó y dijo en algún momento del futuro no habrá guerras en algún momento del futuro votaremos en algún momento del futuro habrá igualdad entre hombres y mujeres pues yo digo en algún momento del futuro esto se enseñarán las escuelas mientras tanto pues yo creo que cada uno tiene que responsabilizarse de ello así que ¿para quién? para los que quieran hacerse el regalazo ¿para quién más? para los que quieran mejorar resultados ya está simplemente como decir oye yo quiero mejorar los resultados que obtengo en la vida fijaros que hay una cosa que está clara y es que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal los resultados que manifestamos en la vida dependen profundamente de la persona que somos y muchas veces estamos incidiendo fuera pero no estamos incidiendo dentro es decir no estamos mirando hacia adentro yo creo que es mucho más eficaz en la vida poner la mirada dentro que ponerla afuera hacer los cambios dentro que hacerlos fuera como es adentro es afuera como es arriba es abajo como es abajo es arriba es decir que si yo cambio ¿sabéis esta frase? dice nada ha cambiado pero como yo he cambiado todo ha cambiado así que yo creo que es mucho más eficaz en este planeta cambiarse a uno mismo que intentar cambiar a los demás y por último le interesará a las personas que son coaches o terapeutas ¿por qué? en los últimos años ha habido una hiperinflación del mundo del coaching y de las terapias está bien yo confío bastante en lo que pasa en la vida entiendo que si eso ha pasado porque estamos en un momento de urgencia espiritual en el planeta tierra y por tanto igual que hace 20 años hacían falta ingenieros pues ahora hacen falta terapeutas pero esto claro genera un problema y es que hay muchos que no están preparados yo creo que es un máster muy bueno para cualquier persona que se dedique a trabajar con las personas porque es un máster que te da una visión holística del ser humano con el que trabajas y tienes delante mientras que a veces cuando lo enfocamos en los trabajos de terapia o de trabajo con otras personas solo desde una perspectiva a veces perdemos el resto así que bueno en ese sentido yo creo que os podrá ayudar beneficios del máster amigos primero acompañamiento os acompañamos a lo largo de todo el máster hay unas sesiones de evaluación hay unas sesiones de revisión y además por supuesto igual que en el máster de emprendedores cualquier correo electrónico o llamada que nos hagáis pues tanto yo como Fabián Guille Mónica estamos todo el equipo a vuestra disposición si necesitáis ayuda o si necesitáis bueno pues no sé ampliar cualquier asunto o lo que sea ¿qué más cosas? os lleváis un aprendizaje fuera del aula a mí hay una cosa que me fascina hacer y es diseñar sistemas formativos pues el sistema del MDP del Máster de Desarrollo Personal os acompaña fuera del aula ¿os acordáis que os decía ayer los que vinisteis que el Máster de Emprendedores os ofrecía para cada semana una tarea ¿os acordáis de esto los que vinisteis ayer? pues el de Desarrollo Personal es exactamente igual tú llegas el día 1 y si eres de los que dices mira Sergio yo te doy 4.000 y pico euros y 6 meses y tú me das una vida nueva y yo te digo vale tú lo único que tienes que hacer es esto si tú eres de los de ok lo tenemos hecho porque te vas a llevar una tarea para hacer en cada semana unos ejercicios alucinantes todos experienciales que tú bueno decidirás hacer o no pero que te hacemos la propuesta para que los hagas en tu vida ligados con las asignaturas ligados con los temarios que estamos viendo en cada momento de estos 6 meses te vamos a dar recomendaciones de libros y recomendaciones de películas es decir que te llevas un cuaderno que te acompaña a lo largo de los 6 meses de trayectoria igual que el del Máster que os comentaba ayer además os proponemos ir a conferencias os proponemos bueno cuando vengáis ya lo veréis pero os hacemos un acompañamiento más allá del propio aprendizaje del aula ¿qué más ventajas te llevas o qué más te llevas si te apuntas al MDP? te ahorras tiempo y te ahorras dinero yo te puedo garantizar y te invito a que hagas cuentas a que no vas a encontrar esta calidad formativa claro esto suena un poco a vendedor de coches de segunda mano pero es que es la verdad te invito a que lo hagas métete en internet miras la calidad de los profesores que tenemos que son tope gama ahora mismo en el mundo de enseñanza en español y no lo digo yo lo podéis comprobar y podéis echar un vistazo intenta hacerte con esos profesores con este dinero es decir intenta hacerte doscientas y pico horas de formación con este dinero no lo vas a conseguir es decir la oferta que hacemos en ese sentido vamos yo estoy seguro que es absolutamente imbatible y lo es porque el Instituto de Pensamiento Positivo arranca siempre con una premisa y es divulgar y democratizar desarrollo personal y profesional eso es lo que está en nuestro ADN y eso es a lo que nos dedicamos a hacer por eso hacemos estas conferencias por eso subimos vídeos gratis y por eso todos los programas tienen un precio imbatible así que te ahorras tiempo y te ahorras dinero porque ya no tienes que andar dando palos de ciego de a ver si este profe es bueno a ver si esta profa es buena llevo yo 20 años en esto te lo estoy ahorrando o sea te estoy dando lo mejor de lo mejor de lo que hay ahora mismo en España y que más amigos la próxima edición arranca el 7 de abril y acaba el 11 de noviembre es decir salvando julio y salvando agosto son 13 fines de semana aproximadamente uno si uno no lo hacemos en Madrid en paseo de la Habana este de momento no lo hacemos en Barcelona lo hacemos solamente en Madrid pero arranca a las 10 de la mañana con lo cual bueno pues los que vengáis de fuera por lo menos si venís el viernes da tiempo a descansar un poquillo y acabamos el domingo a las 2 de la tarde y ahora sí que sí vamos con la parte de contenidos y vamos a hacer cuál sería una trayectoria tanto si te apuntas como si no te apuntas que te lleves un itinerario posible formativo parece interesante vamos con ello bueno amigos vamos con qué temarios o cuáles pensamos desde el instituto que son los puntos fundamentales en los que tiene que incidir una persona que quiera crecer como persona o que bueno que esté en un proceso de desarrollo personal que es básicamente el itinerario del máster bueno ¿por dónde vamos a arrancar? vamos a arrancar con un contenido que se llama rompiendo barreras ¿qué es esto? es un contenido en el que vamos a aprender de manera experiencial a romper los techos de cristal ¿os suena esto de techos de cristal? es como todos esos límites a los que cada uno de nosotros llegamos en algún momento de la vida en el que decimos siento como que de aquí para arriba ya no puedo seguir creciendo ¿os ha pasado esto alguna vez? como que dices no sé qué me pasa pero cuando llego a lo que sea como que siento que ya no puedo seguir avanzando pues vamos a empezar con una sesión experiencial en la que vamos a romper ese techo de cristal vamos a salir a la calle de hacer ejercicios os vamos a proponer ejercicios dentro del aula en fin os vamos a proponer diferentes experiencias para que podamos reflexionar sobre ellas y para que podamos poner la mirada hacia adentro para poder ver dónde está ese techo de cristal vamos a seguir amigos con una sesión de presentación del máster en el que os vamos a presentar todo el itinerario formativo toda la bibliografía todas las actividades fuera del aula etcétera y eso nos va a llevar a la parte de cuerpo vamos a entrar en alimentación consciente alimentación con sentido ¿quién nos la va a dar? nos la va a dar Pilar Benítez que tiene un libro junto con su marido Jorge no me acuerdo el apellido pero si lo buscáis os aparecerá en internet Pilar Benítez y Jorge tienen un libro que se llama Alimentos que curan que es un libro absolutamente maravilloso si alguien está interesado en libros de salud yo os recomendaría el Tao de la salud y de la larga vida en el cual también está basado el enfoque del máster porque el enfoque del máster es el enfoque de medicina china es el enfoque que utilizan bueno pues este libro Alimentos que curan y este libro del Tao de la salud y la larga vida solo por curiosidad ¿habéis leído el Tao de la salud y la larga vida? ¿alguien lo ha leído? ¿en la sala? ¿alguien? ¿sí? ¿no? ¿alguien? es un libro básico ¿eh amigos? es un libro fundamental para entender un poco mejor cómo cuidar de nuestro cuerpo así que el enfoque del máster está construido bueno entre esto y muchas más cosas pero básicamente con estos dos libros seguiremos amigos con una sesión de gestión de la energía una sesión que básicamente te invito a que vengas y a que experimentes porque lo que vamos a hablar es de los siete centros energéticos del cuerpo ¿alguien me recuerda cómo se llama esto? chakras esto que suena muy bien a ese incienso os puedo garantizar que es una realidad es decir el cuerpo tiene siete centros energéticos y hasta aquí puedo leer porque tenéis que venir a la sesión y experimentar cada uno de estos siete centros energéticos y cómo podemos organizar mejor su energía y el flujo energético entre ellos para poder vivir con mayor armonía así que yo creo que ese es otro punto que cualquier persona que esté en un proceso de desarrollo personal pues tiene que empezar investigando seguiremos con programación neurolingüística ¿sabemos lo que es la programación neurolingüística? ¿sí? ¿no? la PNL programación neurolingüística os explico muy rápidamente en los años 60-70 hay varios profesores de una universidad de California que se hacen fijaros que pregunta tan bonita dicen oye ¿por qué la gente que consigue resultados extraordinarios consigue resultados extraordinarios? es decir ¿qué tienen en común las personas que obtienen resultados? aquí es una buena pregunta ¿verdad? y entonces se ponen a investigar a personas que eran como sobresalientes o extraordinarias en diferentes ámbitos y elaboraron un corpus de conocimiento que no ha variado mucho en los últimos años ni falta que hace porque está muy bien hecho que se llama programación neurolingüística ¿y qué viene siendo la programación neurolingüística? viene siendo la ciencia del éxito lo que viene a decir es que la manera en la que nos hablamos la manera en la que pensamos y la manera en la que construimos nuestro pensamiento determina directamente los resultados que obtenemos en la vida mi punto de vista al respecto si no sabes de programación neurolingüística sal corriendo de aquí y vete a estudiarla porque no entiendo cómo un ser humano se puede vivir en el siglo XXI sin saber ya no te digo mucho yo no soy súper experto ni me he hecho el curso largo ni nada pero como digo o sea lo mínimo mínimo de programación neurolingüística hay que saberlo propone herramientas tan interesantes como el modelado no sé si os suena esto modelado es hay una persona que obtiene un resultado extraordinario y yo quiero ese resultado así que ¿qué hago? observo qué hace y cuál es el marco del pensamiento del marco de pensamiento desde el cual se aproxima a realizar eso si yo hago lo mismo y pienso de la misma manera ¿qué voy a obtener? ¿resultados? parecidos o iguales bueno esto es de sentido común o sea lo bueno que tiene la PNL es que a medida que te la van explicando dice claro evidente bueno evidente hasta que te pones con ello entonces es la ciencia del éxito ¿quién nos la va a dar? pues nos la va a dar las personas que mejor pueden hablar de esto en España Gustavo Bertoloto y Techo Arranz en los años 70 Gustavo viene de Argentina y monta el primer instituto que ofrece programación neurolingüística en España lleva como 40 años enseñando esto yo le conozco y a Techo igual y no solo son grandes personas sino que además lo hacen súper bien así que os hemos preparado en 10 horas las mejores herramientas de programación neurolingüística para que os las llevéis puestas y para que podáis ver la vida con otros ojos al final el Máster de Desarrollo Personal de lo que se trata es de que tú aprendas a ver la vida con otros ojos tú vas a salir ahí fuera a la calle y va a parecer que nada ha cambiado pero en el fondo todo ha cambiado porque tú habrás cambiado la manera que tienes de ver la vida un libro para esto Introducción a la PNL de Seymour un libro súper sencillito que te da como las herramientas mínimas para poder empezar a trabajar en PNL pero mi recomendación más allá de que leéis el libro que está muy bien otro libro de PNL Poder sin Límites es otro libro muy bueno de programación lingüística Ladrillaco pero ladrillaco que merece la pena enchufarse ¿sabéis estos ladrillacos de 600 páginas o 500 o no sé qué? pero está bien es un libro que merece la pena así que más allá de que la estudéis por vuestra cuenta yo os invitaría que la trabajáis con alguien que sabe sea con nosotros o sea con quien sea pero si lo hacéis con nosotros mucho mejor lógicamente porque os llevaréis un contenido de calidad porque lo dan Techu y lo da Gustavo así que ahí estaremos trabajando este asunto seguiremos amigos con otra sesión que es que es complicado que os la explique porque se llama coaching corporal y ¿qué vamos a hacer en esta sesión? vamos a aprender a conectar con nuestro cuerpo hay muchas personas que creen que escuchar su cuerpo es escuchar los fluidos gástricos cuando hace la digestión bueno pues en esta sesión vamos a demostraros que escuchar el cuerpo y escuchar la inteligencia que cada uno de nuestros cuerpos tiene va mucho más allá y lo vamos a hacer de la mano de un absoluto crack que es Antonio del Olmo yo no sé si os suena esta persona yo la conozco también desde hace la pera de años y hace 8 o 10 años aproximadamente inventó una cosa que se llama PCI programa corporal integrativo creo que se llama básicamente lo que hace es que enseña a reconectarte con tu cuerpo ¿y qué vamos a hacer? una sesión experiencial no te vamos a dar teoría no te vamos a explicar cómo se hace te vamos a facilitar herramientas y te vamos a facilitar ejercicios para que puedas volver a reconectar con tu energía corporal natural y esto nos llevará a la siguiente sesión que es una sesión con Marley Cuenner que os hablaba ayer de ella también del Máster de Emprendedores donde vamos a detectar patrones que lo comentaba antes vamos a hacer un ejercicio profundo de detectar cuáles son los patrones que están impidiendo que avances en tu vida este es un tema fundamental absolutamente fundamental en nuestra existencia yo creo que esto debería ser fundamental desde mi punto de vista en cualquier programa educativo porque lamentablemente muchos de nosotros nos pasamos años repitiendo la misma historia una y otra vez primero con nuestros padres luego con los parejas luego con los hijos luego con no sé qué pero si haces un análisis te darás cuenta que hay muchos patrones que se repiten en tu vida ¿estamos de acuerdo con esto? ¿sí o no? o conocéis a alguien que le pasa no ya tú porque lo bueno de estos cursos siempre es que uno viene aquí y dice hostia que bien le vendría a Manolo estar aquí hostia ¿verdad? que bien le vendría esto le voy a decir que se apunte a nosotros nos pasa a veces que viene gente luego cuando acabamos y dice oye ¿puedo apuntar a mi novia? ¿no? ¿sabes? como oye ¿puedo apuntar a mi marido? de hecho hay veces que nos los apuntan sin permiso y todo o sea que literal bueno amigos tanto si vienes al máster como si no una siguiente etapa en un proceso de desarrollo personal desde mi punto de vista bueno aquí en medio tenemos una sesión de revisión con Manuel Seijó en el que vamos a ver cómo nos encontramos qué está pasando qué dificultades encontramos fuera qué dificultades si las hay encontramos con el resto de los compañeros pensad que es un máster en el que se mueven muchas cosas a mí hay una cosa que digo siempre de todos los máster de los emprendedores y los de desarrollo personal ya ni te cuento y es que tenemos en todos los máster tenemos una boda y un divorcio o sea es como mínimo esto mínimo pero yo cuando la gente entra y se sienta el primer día digo hostia no sé quién de vosotros se va a divorciar y no sé quién de vosotros se va a ennoviar o se va a casar aquí pensad que ya fuera de broma que son másteres los que se mueven muchísimas cosas entonces vamos a tener sobre todo en el desarrollo personal vamos a tener un grupo experiencial un grupo de apoyo un grupo de acompañamiento para ver qué se está removiendo y qué está pasando ahí dentro desde luego si no eres amigo de las emociones fuertes no te vengas ya te lo digo porque el máster como te comprometas mínimamente va a mover muchas cosas o por lo menos esa fue mi experiencia y la de muchos de los alumnos que han pasado por él bueno seguiremos amigos con mindfulness que es mindfulness pues lo de toda la vida la meditación ¿no? pues es que ahora somos más modernos entonces nos vamos a llevar técnicas de mindfulness para aprender a estar en presente absoluto para aprender a estar en presencia plena fijaros que gran parte del estrés que experimentamos los seres humanos viene porque o estamos en el pasado o estamos ¿dónde? en el futuro entonces vamos a aprender técnicas de mindfulness que es presencia plena presencia absoluta y nos las vamos a llevar puestas va a ser una sesión que va a tener lo mismo dos horas de teoría y ocho de práctica o tres de teoría y siete de práctica o sea es una sesión absolutamente experiencial ¿por qué? porque no me interesa que te lleves las bases del mindfulness para ello te vamos a recomendar libros para el que sea más gafitas como yo que le gusta aprender y entender el porqué de las cosas se lo va a llevar también pero en el máster lo que te vas a llevar es las técnicas para que cuando te levantes por la mañana o al mediodía en el trabajo donde sea que puedas ponerlo en práctica así que te vas a llevar herramientas concretas para aprender a estar mucho más relajado un libro para esto con rumbo propio de Martín Asuero que es uno de los profes que da la asignatura de mindfulness en el máster de desarrollo personal que fue una de las primeras personas que trajo a España si no la primera debió ser la segunda no me atrevo a decir la primera pero vamos la primera o la segunda que trajo mindfulness a España hace diez años de hecho yo me acuerdo que la entrevisté nada más que abrió la primera empresa de mindfulness en España que yo ya hacía radio este es el momento abuelo cebolleta me permitís porque me acabo de dar cuenta que diez años se dice pronto pues sí yo hace diez años ya estaba con estos temas y me acuerdo que nada más abrirla le entrevisté y nos conocimos ahí es un genio lo hace súper bien y os va a molar mucho esta clase cuando la tengamos ya veréis más cosas seguiremos con bueno un temilla que igual hay alguien que le interesa no sé es un tema así bueno lo hemos metido para hacer bulto en el máster se llama pareja consciente es un temilla que hay gente que a lo mejor le interesa no sé si os interesa aquí este tema o no no verdad paso bueno es un tema es una de las grandes asignaturas del máster por no decir de la vida pareja consciente de qué vamos a hablar en esta sesión vamos a hablar no de cómo tener una pareja que te haga feliz sino cómo tener una pareja que te permita ser mucho más consciente es una asignatura absolutamente alucinante de hecho es tan alucinante que en el club de emprendedores desde el instituto que los que estuvisteis ayer lo comenté tenemos un club de emprendedores que se llama Mastermind y hemos acabado haciendo una formación con los contenidos del MDP del máster de desarrollo personal para los emprendedores del club de emprendedores del instituto porque es un contenido que gusta mucho y que funciona muy bien vamos a hacer el enfoque desde esta perspectiva desde la perspectiva de que una pareja siempre ha de haber una energía masculina y una femenina esto no significa necesariamente que la masculina la lleve el hombre y que la femenina la mujer pero sí que ha de haber una energía masculina y una energía femenina este es el primer enfoque desde el que vamos a abordar esta sesión y el segundo enfoque es que la pareja es una cosa diferente de los dos miembros que componen la pareja es decir que la pareja nosotros utilizamos la metáfora del vaso y decimos la pareja es como si cada uno de nosotros fuera una jarra y los dos regáramos el vaso ¿me seguís? no es como yo con mi agua riego tu vaso o tú con tu agua riegas mi vaso es como que los dos tenemos que regar un tercer vaso entonces con estas dos ideas como marco vamos a aprender a mantener la energía masculina y femenina avanzando siempre dentro de la pareja y vamos a aprender a tener las ideas marco que nos permitan que la pareja nos permita ser más conscientes una sesión alucinante ¿libros en los que se basa esto? varios libros uno de David Deida David Deida no sé si os suena o lo conocéis es un autor que escribe para hombres y mujeres inteligentes o las que están aquí también porque básicamente es un libro para hombres que explica a los hombres cómo construir una pareja pero es un libro escrito para hombres así que lo vamos a hacer desde el desenfoque y lo vamos a hacer desde el enfoque de otro libro que está escrito para mujeres que se llama Las reglas espirituales de las relaciones con estos dos libros como base y muchísimo más contenido lo vamos a trabajar con Tino Fernández Tino Fernández ha estado trabajando en sesiones de pareja durante los últimos años yo no sé me lo dijo el otro día y es que ni me acuerdo no sé si me dijo que tenía 5.000 sesiones 6.000 sesiones de pareja yo no sé es como si no hubiera hecho otra cosa los últimos 15 años porque a mí no me salían de hecho lo estuve calculando y me salían como 6 sesiones al día no sé una barbaridad durante los últimos años así que de otra cosa no sé si sabe pero de trabajar y tratar con pareja sí que sabe así que ahí estaremos los que vengáis al máster lo pasaremos genial y los que no pues tenéis ahí bibliografía para poder trabajar por vuestra cuenta también cuéntanos amigo ¿cómo? ¿podría repetir el nombre Podría ¿lo hago? va David Deida todo lo que tiene David Deida es espectacular desde mi punto de vista Manual del Sexo Iluminado es que me lo sé el camino es que me salen en inglés el camino del hombre superior no sé tiene un montón de textos para mi gusto todos son buenos y el otro es las reglas espirituales de las relaciones que es un autor que se llama Ver que también tiene un montón de bibliografía súper interesante para mí los dos claves serían como esos bueno y otro me dejáis que os recomiendo es que me vengo arriba me dejáis que os recomiendo otro libro hay otro libro de Krishnananda que se llama no me acuerdo cómo se llama me acordaré ahora pero Krishnananda tampoco tiene que por cierto no se llama Krishnananda que el tío se llama John Peters o no sé qué lo que pasa es que claro le asesoraría le asesoraría a alguien y le diría tú ponte Krishnananda que suena indio y que eso vende el triple pero cuando me enteré claro cuando me puse a buscar la vida del paisano y me di cuenta que tenía un nombre de lo más vulgar pero bueno en fin Krishnananda tiene un libro de pareja que no me acuerdo ahora mismo del nombre pero que es alucinante apuntarlo también Krishnananda tal y como se dice con K y ya está que es muy buen libro también muy buen libro habla un poco de los dos perfiles de la dependencia y de la antidependencia que es un enfoque que también tenemos por cierto en el máster de desarrollo personal el de cómo a veces vamos a las relaciones con el enfoque de ser dependientes y donde allá donde hay una persona dependiente ¿con quién se encuentra? con un antidependiente con un antidependiente en fin trabajaremos este asunto en el máster bueno amigos seguiremos con una sesión súper interesante con Javier Carril otro genio otro crack que también conozco desde hace la tira de años de inteligencia emocional ¿cuál es el libro para leer de inteligencia emocional? a ver ¿quién me lo dice? ¿cómo se llama? inteligencia emocional que fue el libro que popularizó este concepto hace como 15 o 20 años de Goleman luego sacó inteligencia social luego inteligencia social en la práctica luego inteligencia emocional en la práctica y saca no sé cualquier cosa que se le pueda poner inteligencia lo acabará sacando pero lo cierto es que su mejor libro es inteligencia emocional la primera parte de este libro es un ladrillo infumable o sea pasarosla directamente ir a la segunda parte y ya está o sea directamente no me lo ha dicho el de las gafas y tal y dale afuera porque como te entretengas en la primera parte no pasas de la primera parte y te pierdes es un libro que es absolutamente brutal al final y absolutamente mediocre desde mi punto de vista en el primer capítulo en la primera parte ¿vale? ¿y qué es lo que vamos a hacer con Javier Carril? vamos a aprender a identificar y a estimular las emociones positivas y vamos a aprender a identificar a entender e incluso a neutralizar las emociones negativas esto es lo que vamos a hacer con Javier Carril que lo hace súper súper bien y hoy vais a llevar claves prácticas para que cuando estés en una pelea con alguien o para que cuando tu cerebro reptiliano quiera dar una voz un grito o lo que sea pues que sepas cómo manejar todo esto y con Javier Carril vamos a tener también una asignatura que se llama comunicación emocional y no violenta donde vamos a aprender con el método de Marshall a diseñar conversaciones ¿sabéis que las conversaciones se pueden diseñar? ¿mola esto o no mola? ¿verdad? vas a los apuntes del máster y dices voy a diseñar esta conversación no para manipular ni nada que no es el enfoque del máster para diseñarla es decir para que sea productiva para que rinda para que fluya la comunicación para que salga un buen resultado y vamos a aprender en el máster también a diseñar conversaciones seguimos avanzando amigos y vamos hacia el enneagrama seguimos avanzando y creciendo con el desarrollo personal y vamos a tener una sesión de enneagrama ¿todo el mundo sabe lo que es el enneagrama? bueno el enneagrama básicamente es un método Claudio Naranjo hace ya unos cuantos años se pone a observar a los seres humanos y se da cuenta que en función de varias variables de su miedo esencial y del tipo un poco de energía que tiene esa persona se les puede dividir en nueve tipos de personas digamos que es como una clasificación de los seres humanos pero lo interesante de esto es que te permite entender mucho mejor a la persona que tienes delante y mucho mejor entenderte a ti mismo mi invitación piensa que leáis sobre enneagrama ¿cuál libro os podría recomendar? el enneagrama en el amor y en el trabajo este es un muy buen libro para entender de qué bastó del enneagrama pero más allá de eso en el máster trabajaremos identificaremos tu enneatipo es decir el tipo de enneagrama en el que estás tú y esto te va a permitir para algo te va a permitir una cosa que es alucinante y es entenderte mejor a ti mismo y entender mucho mejor a las personas que tienes alrededor tuyo y que te va a permitir relacionarte mejor con ellas es una sesión impresionante seguimos amigos con otra sesión en este caso de otro tema que igual a alguien le interesa en la sala no sé sexo consciente ¿nos parece interesante? porque en la parte de relaciones estamos ya entrando en la parte de relaciones vamos a hablar de pareja vamos a hablar del enfoque de pareja consciente pero vamos a hablar también de sexo consciente y lo vamos a hacer desde un enfoque que es el enfoque que os he comentado antes de que hay dos energías masculina y femenina pero lo vamos a hacer en este caso aplicado al tema de la sexualidad es una sesión solo sabéis que a mí me gusta decir solo este seminario te paga el máster ¿no? habéis oído esto alguna vez solo este seminario te paga el máster este es de los muchos que te vas a llevar información que te va a permitir bueno pues disfrutar de una sexualidad mucho más sana y mucho más nutritiva al final el enfoque que tenemos en el máster de desarrollo personal es que la sexualidad es una herramienta para acercarnos a lo espiritual la sexualidad como herramienta para conectar con lo divino la sexualidad como herramienta para conectar con el amor puro e incondicional y alguno ya pone cara de decepcionar y dice hostia yo pensaba que iba a ser otra cosa me había venido de arriba porque desde aquí se ve todo es como vaya rollo chaval corta corta y desde ahí es donde se hace mucho más gozoso una sesión que no va a ser tan experimental como a algunos les gustaría esa es experimental con los compis del curso no esta no pero aún así vamos a aprender ciertas técnicas y ciertas herramientas es una sesión muy interesante seguiremos amigos con una sesión que es espiritualidad en la vida cotidiana una sesión que nos va a permitir todo lo que vamos a aprender en la parte de espiritualidad ver cómo lo integramos en el día a día así que hasta aquí puedo leer esta es otra sesión experiencial y experimental que hay que vivir y esto nos llevará a la siguiente parte estamos ya en el bloque de relaciones que es ahora sí las constelaciones familiares ¿sabemos lo que son las constelaciones familiares amigos? ¿lo explico? ¿lo explico sí o no? bueno yo que os voy a decir de constelaciones familiares la semana que viene vamos a publicar un artículo en pensamentopositivo.org sobre constelaciones familiares porque es un tema que a mí me apasiona dejadme que os cuente una historia un alemán que se llama Hellinger se formula una pregunta y dice ¿por qué en algunas familias las cosas funcionan y en otras todo parece que es un desastre? y lleva la pregunta más allá y dice ¿por qué algunas personas hagan lo que hagan no consiguen obtener resultados? no sé si la formula con estas palabras pero definitivamente esta es la intención dice ¿por qué hagan lo que hagan no obtienen resultados? y ¿por qué hay personas que a nada que hagan algo siempre les va bien? ¿os parece una buena pregunta? pues él dice como todo en el planeta Tierra está compuesto de sistemas es decir las células de tu riñón componen una componen tu riñón tu riñón junto con el hígado componen tu cuerpo tu cuerpo junto con otras personas componen una familia varias familias componen un pueblo ¿me seguís? varios pueblos componen un país etcétera entonces dice como todo está compuesto de sistemas y todas las partes dentro de un sistema se afectan mutuamente la persona cuando nace está afectada por la energía que hay en esa familia ¿hasta aquí todo el mundo me sigue? entonces dice oye habrá familias que funcionarán mejor y familias que funcionarán peor hice un trabajo absolutamente alucinante que le llamó los órdenes del amor y se dio cuenta de que en las familias cuando había unos órdenes que se respetaban todo iba mucho mejor y que cuando no se respetaban esos órdenes todo acababa saliendo mal las personas no acababan de progresar en la pareja en el dinero en el trabajo en lo que sea entonces se dedicó a sacar cuáles eran los órdenes de ese amor algunos por ejemplo pues dice los que llegan antes tienen más derecho que los que llegan después esto es sentido común pero en muchas familias no se respeta en algunas organizaciones no se respeta y entonces da problemas ¿os ha pasado esto? que de repente hay una persona que cree que va a ser jefe y de repente llega uno nuevo y le salta y da problema quizás esté más cualificado técnicamente pero se está saltando uno de los órdenes del amor esto no significa que no haya que hacerlo significa que hay que conocerlo para ver cómo lo hacemos de buena manera bueno pues en la familia es lo mismo y hay más órdenes los trabajaremos en clase pero más allá de eso viviréis una experiencia alucinante porque en constelaciones familiares que lo haréis con Ovidio Peñalver igual le conozco desde hace tropecientos años es un excelente profesional como la copa un pino para acompañaros en esta sesión ¿qué es lo que haremos? una persona planteará un problema planteará una dificultad que tiene en la vida y lo que haremos será constelar eso ¿y cómo lo haremos? esa persona saldrá al centro y los demás que estemos en la sala jugaremos roles como si fuéramos de su familia se tarda más en explicar que luego en vivir pero a partir de ahí ¿habéis vivido alguna constelación? ¿alguien ha vivido aquí constelaciones? genial cuando las personas salen hacen como un teatro como si fueran miembros de la familia de esa persona pero y aquí viene lo alucinante no me preguntéis por qué porque no lo sé tampoco sé cómo funciona el móvil y sigue funcionando y me parece bien no me preguntéis por qué pero las personas que salen a este juego son clavadas interpretan el rol de las personas de tu familia se te ponen los pelos de punta literalmente porque tú dices ¿cómo esa persona puede saber que mi padre habla siempre así? no me preguntes cómo pero lo sabe entonces tu cerebro ve ese teatro que es un teatro es una representación y a partir de ahí sana la dificultad que tú has planteado insisto se tarda más en explicar que en experimentar pero es una sesión absolutamente alucinante absolutamente alucinante yo os invitaría a que experimentéis una constelación familiar y a que viváis y experimentéis la sensación tan sanadora y tan liberadora de poner sobre la mesa un problema que uno tiene y ver cómo viendo cómo se escenifica ese teatro digo teatro no de manera despectiva es que es un teatro o sea son personas interpretando a otras como cuando ves ese teatro es profundamente sanador y liberador y aprenderemos los órdenes del amor otra de las asignaturas que tiene consecuencias de antes y después en el máster y en la vida de las personas yo por supuesto antes de hacer el máster antes de dirigir el máster he experimentado constelaciones familiares y os puedo decir que es absolutamente brutal también os puedo decir que he ido a sitios donde hacen constelaciones y a los cuartos de hora o a la media hora o al tiempo que sea no me acuerdo me levanté y me he largado hay que hacerlo acompañado de un profesional que sea súper buen profesional porque se abren cosas que si no se saben cerrar es peligroso en ese sentido con Ovidio Peñalver estamos en súper buenas manos un libro para esto vivir en el alma vivir en el alma es un libro de Joan Garriga que es una de las personas que trajo primero constelaciones familiares a España que explica los órdenes del amor de una manera tan sencilla tan bonita y tan fácil que cuando acabas es alucinante así que vivir en el alma si alguien dice vivir en el alma es tochaco entonces si alguien dice vivir en el alma es tochaco yo dame rebajas y tal bueno pues tiene el libro de rebajas yo creo que voy a hacer lo mismo con mis libros así igual vendo más saco el libro de rebajas que es donde están mis monedas que es ese libro en 30 páginas o algo así es como un resumen del libro pero es lo mismo es los mismos conceptos seguiremos avanzando amigos y nos vamos a otra asignatura que es fundamental y que todos vamos a tener que aprobar en esta vida sobre todo cuando hablamos de relaciones y es la parte de duelo la parte de despedir a seres queridos yo sé que es un tema tabú en la sociedad sé que nos da pánico hablar de la muerte pero tampoco está tan mal o sea imagínate estar toda la vida aquí dando vueltas o sea te acabarías cansando también está bien cambiar de vez en cuando así que yo es lo que pienso digo vamos a ver digo la vida yo tengo que tomar una decisión como ser humano y la decisión es la vida está bien hecha o mal hecha y esa decisión cambia todo va a cambiar absolutamente como transites cada uno de los días en este planeta entonces las personas que toman la decisión de que la vida está mal hecha les jode todo les jode morirse les jode nacer les jode todo les fastidia todo y yo he tomado la decisión de que a mí esto de la vida me parece que está súper bien hecho entonces digo coño si la vida está bien hecha y esto forma parte de que te mueres pues tampoco estará tan mal el invento será por algo que yo todavía no sé pero que ya acabaré descubriendo en fin más allá de la broma estaremos con Bermejo que es una de las personas que más sabe de temas de duelo y que hasta donde yo sé es la única persona que dirige un máster de duelo en España es un profesional excelente es una sesión alucinante y yo estoy orgulloso y contento de que esto esté en el máster porque es un tema tabú y que insisto antes o después todos vamos a tener que tratar y vamos a trabajar las diferentes partes que se trabajan en un duelo que se experimentan a lo largo de un duelo y sobre todo nos vamos a preparar porque antes o después todos los que estamos en esta sala vamos a tener que acabar experimentando uno antes o después así que esto nos hace entrar ya en la parte de más espiritualidad del máster que en este caso la vamos a dar desde el enfoque de curso de milagros ¿os suena curso de milagros? Dale ¿algún libro para el duelo? ¿algún libro para el duelo? a mí el libro que más me ha gustado de duelo y que es súper sencillito es un libro que se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross Elizabeth Kubler-Ross es una mujer suiza si no me equivoco suiza o austríaca de por ahí centro de por allí ¿sabéis? que se pasó toda la vida acompañando a personas que estaban a punto de morirse acompañó a decenas de miles de seres humanos en los últimos días de su vida y publicó este libro que se llama La Rueda de la Vida en la que comparte cuáles son las reflexiones y las conclusiones a las que ha llegado después de bueno después de dedicar una vida a ello a mí es un libro que me pareció excelente cuando lo leí y vamos sin duda lo recomiendo La Rueda de la Vida es un libro así no sé fácil de leer es gordo pero es fácil de leer Elizabeth Kubler-Ross es el apellido y es muy bonito el libro y aparte creo que nos da como una entrada a un mundo en el que es complicado que a lo mejor justo en esta sala hay personas que sí pero la mayoría de las personas es como que es un tema al que les cuesta entrar y Elizabeth Kubler-Ross como que lo hace como muy fácil como que no pues yo estaba allí y se me murieron 27 y tal y bueno o sea como que le quita hierro como que te ayuda a entrar en su cosmovisión en su mundo de una manera muy fácil y por cierto llega a conclusiones súper valiosas súper valiosas ese libro ya lo descubriréis seguiremos amigos como os decía con la parte de espiritualidad la vamos a dar desde el enfoque de curso de milagros para mi curso de milagros es uno de los libros que más me ha impactado en mi vida y es uno de los libros que tengo en la mesilla de noche permanentemente es un ladrillaje este sí que sí o sea yo no sé la cantidad de años que me tiré con él en la mesilla porque tenía yo bueno bastantes buenos amigos era como que lo tienen como de libro de mesilla y era como pero o sea ¿sabéis esto que te da casi hasta rabia que dices hostia te oigo hablar tan bien de eso que yo quiero que me guste a mí ¿sabes? pero no sé no me acababa de entrar pero llegó un momento en mi vida no me preguntéis por qué que de repente empezó a entrar solo entonces de repente ya me apetecía leerlo lo entendía y para mí ha sido un libro y yo creo que todo el mundo que lo ha leído que lo estudia o que lo trabaja no sé si hay gente en esta sala que le guste este libro o que lo trabaje o tal sí sí verdad es una cosa que una vez que te toca ya no te lo puedes sacar es como un virus ¿sabes? es como yo por lo menos toda la gente con la que hablo que lo ha leído y que lo ha experimentado pues tenemos la misma sensación entonces como es un libro complicado y como la propuesta que hace de contemplar la vida es una propuesta que choca directamente con la percepción del ego pues tenemos una sesión de diez horas para entender un concepto de los claves de curso de milagros que es el concepto del perdón no el perdón en el sentido con el que normalmente lo entendemos de tú eres malo y yo soy bueno por tanto yo a ti te perdono sino el perdón en un sentido profundo de entender que lo único que existe en este planeta es amor y que por tanto no hay nada que perdonar porque nunca nadie te hizo nada si esto te suena a chino en el máster ya verás que lo trabajamos más a fondo pero el punto de partida es ese es una clase absolutamente alucinante y yo estoy tan contento y tan orgulloso de que un máster de desarrollo personal incluya la parte de espiritualidad e incluya la parte de que somos más que un trozo de carne dando vueltas por el planeta que estoy contento y orgulloso y además estoy contento y orgulloso de poder compartir algo que en mi vida ha sido tan significativo como es la visión de amor incondicional del curso de milagros que te propone una visión tan pura que yo no sé si seré capaz de entenderla en su total magnitud en el tiempo que me quede por este planeta así que ahí os lo dejo porque creo que es una cosa importante y esto nos llevará amigos a la última parte del máster que es la parte de dinero y la parte de carrera profesional como os he comentado así que empezamos ya a aterrizar ¿cómo? curso no me sé los autores pero es súper fácil de encontrar hay una historia muy bonita detrás de curso de milagros y es que eran dos profesores de universidad que eran profundamente ateos que pasaban de todos estos rollos y entonces bueno leeros la historia no la voy a contar así os dejo con la así os dejo con la pero básicamente la idea es que lo escribió una persona profundamente atea ahí lo dejo y es un libro que habla de espiritualidad y bueno esa es parte de la belleza del libro que te lo cuenta una persona que dice yo no creía en nada de esto pero un día de repente sentí la necesidad de empezar a escribir y le salió un texto absolutamente brutal desde mi punto de vista por cierto a quien se lea tragante este libro también tenemos solución en el máster y aquí tenemos soluciones para todo dos libros para entender curso de milagros de manera súper fácil taller de amor del amigo Raymond Samso es un libro súper fácil de leer súper fácil Raymond escribió este libro sin escribirlo o sea que es una historia curiosa él cuando leyó curso de milagros se tomó notas porque le costaba entender el libro como nos ha pasado a todos empezó a tomar notas y entonces amigos suyos le empezaron a decir ah pues déjame las notas a ver si así me entero y tal y entonces él las fotocopiaba porque en aquel entonces había fotocopias las fotocopiaba y las pasaba y entonces le decía otro oye que pásame las fotocopias que me ha dicho no sé quién y entonces en Barcelona se dio cuenta que empezaban como a rular las fotocopias grapas y dijo pues para mí que me va a hacer un libro ¿no? que real esta historia y entonces lo metió en un libro y lleva 20 años vendiéndose año tras año porque es verdad que es un libro absolutamente excelente para entender curso de milagros y hay otro libro que es muy bueno que es de Jorge Lomar que se llama El perdón que es como os comentaba antes uno de los conceptos nucleares de curso de milagros el perdón lo vuelvo a decir no desde el enfoque de te perdono porque tú hiciste algo malo y yo soy bueno sino el perdón en el sentido de amor más profundo de te perdono porque en realidad nunca hubo nada que perdonar porque nunca nadie me hizo nada esta frase es para pensarla varias veces ¿lo vemos? como nunca nadie te hizo nada en realidad no hay nada que perdonar en fin lo trabajaremos en el máster dale Raymond Samso que es autor de muchos libros otro de ellos bueno tenemos uno a medias que se llama Misión Emprender pero tiene otro que también es muy bueno que se llama El código del dinero y con eso entramos aprovecho tu pregunta parece que está preparado pero con eso entramos en la parte de dinero del máster en la que vamos a trabajar las finanzas personales ¿libros recomendados? El código del dinero libros recomendados Los secretos de la mente millonaria y ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? vamos a contarnos verdad sobre el dinero ¡guau! ya era hora ¿qué quieres ser pobre? genial me encanta ¿qué quieres ser rico? me encanta también lo que quiero es que te cuentes verdad y vamos a hacer una sesión sobre dinero focalizada en que te cuentes verdad sobre el dinero ¿y qué es lo que vamos a hacer? pues te hemos preparado una serie de ejercicios de inteligencia financiera que vamos a trabajar en profundidad que son los que trabajamos en parte en el seminario vivir con abundancia así que vamos a aprender a hacer un balance vamos a aprender a hacer un control de ingresos y gastos y vamos a aprender a hacer un presupuesto así que una sesión lo mismo desde mi punto de vista súper interesante yo creo que el dinero es un tema tabú y lo que creo es que cuando las personas ponen orden en el dinero ponen orden en muchos aspectos de su vida al tiempo que ponen orden en el dinero ¿tiene sentido esto que acabo de decir? ¿lo vemos? fijaros que las personas que dicen que no les interesa el dinero curiosamente son las que dedican más horas de los mejores años de su vida a trabajar para conseguirlos ¿habéis dado cuenta? como veis se me puede llevar a cualquier mesa de domingo a hacer amigos se me puede llevar casi a cualquier sitio pero es la verdad o sea al final allá donde hay una persona que dice no le interesa el dinero allá hay una persona que está echando mogollón de horas para conseguirlo entonces lo que yo quiero con esta asignatura es que nos contemos verdad a mí me parece más interesante ser rico que ser pobre pero es una opinión muy personal o sea esto ya va en gustos pero lo que me parece interesante de verdad es que nos contemos verdad al respecto del dinero que te cuentes verdad al respecto del dinero que necesitas y que no necesitas que te cuentes verdad al respecto del valor que le das y que no le das y sobre todo que te cuentes verdad al respecto de cuánto ganas cuánto gastas y cuánto tienes y cuánto debes y esto vamos a insistir en el máster de desarrollo personal porque creo que es un tema importantísimo se entiende el enfoque desde el que lo abordamos o sea no es el enfoque del seminario americano de que vas allí y das siete saltos choca me voy a forrar hasta arriba sabéis este rollo pues de eso nada nos vamos a sentar con un no pero lo digo aprovecho para decirlo porque nos vamos a sentar con un excel y vamos a empezar a trabajar cuánto ganaste el año pasado cuánto ganaste cuánto se te fue al coche cuánto se te fue a la casa cuánto se te fue a los niños vamos a empezar a analizar por partidas a dónde se va tu dinero porque el sitio donde se va tu dinero es al sitio donde se va tu energía vamos a ver si lo estamos ganando con conciencia y con felicidad o no lo estamos ganando con conciencia y con felicidad todo esto lo vamos a trabajar en el mdp una vez al mes yo tenía que coger allí tenía que echarle el coraje de hacerme el balance y decir macho esto es lo que has ganado esto es lo que has gastado esto es lo que tienes y esto es lo que debes vemos que son dos conceptos diferentes gano gasto tengo debo ¿se entiende esto? ¿sí o no? si alguien no lo entiende lo aprenderéis en el máster no os preocupéis pero son como dos conceptos diferentes en economía y hasta para esto hay que tener el cerebro bien amueblado entonces si no tienes nada ahora mismo da igual porque si tu compromiso es firme con tenerlo encontraremos la manera de que puedas aportar más valor a más seres humanos que como sabéis es la vía rápida para ganar más dinero en este mundo ¿mola esto o no mola? oiga es que no gano suficiente dinero aporte más valor a más seres humanos es que es matemático puedes obtener cualquier cosa que quieras en la vida siempre que estés dispuesto a dar a los demás lo que ellos quieren en la vida ¿significa esto que voy a vender armas? no ¿significa esto que voy a vender drogas? no ¿pero significa que hay algo que los demás querrán que yo podré darles? obviamente sí entonces nunca es una cuestión de que gano mucho o poco es una cuestión de mi compromiso con ello ¿lo vemos? mirar con respecto al dinero y con esto paso de tema con respecto al dinero lo importante es el hábito no la cantidad lo vuelvo a decir lo importante es el hábito no la cantidad lo importante es ahorrar un 10% lo importante es gastarte un puñetero 10% en educación lo importante es invertir un 10% y tú dices es que gano mil cuando gane 3 mil lo hago es que no lo vas a hacer nunca no te das cuenta y es mejor que alguien te lo diga como veis estoy para hacer amigos todo el rato pero pero es que es mejor que alguien no, pero de verdad es mejor que alguien lo diga porque es como como estás ganando mil y no haces esto es muy complicado que vayas a pasar de pantalla ¿lo entendemos? porque no tienes el hábito el que dice con 800 no ahorro cuando tenga 8 mil ya ahorraré digo es que no vas a ahorrar si es que si es que no sé igual eres un caso entre mil que sí pero es un hábito no es de cantidad ¿os parece que tiene sentido esto? trabajaremos esto en el MDP y en el VCA en el vivir con abundancia y acabaremos amigos con una sesión de vivir sin jefe donde hablaremos de las 7 áreas fundamentales que necesitan conocer los emprendedores de éxito basado en el seminario vivir sin jefe trabajaremos la misión los que vengáis al vivir sin jefe o hayáis venido ya lo conocéis trabajaremos la misión voy súper rápido con ellas ¿vale? pero apuntarlas para los que tengáis negocio o queréis trabajarlas pues ya las tenéis ¿vale? la primera parte es la misión el propósito personal ¿qué hago yo en este mundo? ¿cómo puedo aportar más valor a más personas? para mí este es el centro de hecho tengo por aquí el dibujo para mí este es el centro es del vivir sin jefe pero es el contenido que damos en el MDP ¿vale? está en el centro es el corazón si no tengo claro mi misión no me puede ir bien en el mundo profesional ¿os parece que tiene sentido esto? ¿sí o no? claro, si yo no sé cómo puedo aportar a los demás ¿cómo esperas que los demás te aporten a ti dinero? si tú no tienes claro cómo aportas a los demás así que lo primero la misión seguiremos con la parte de tiempo aprenderéis algunas herramientas para aprender a gestionar mejor el tiempo seguiremos con la parte de dinero dinero en este caso relacionado con tu empresa hablaremos de la parte de energía de hábitos para tener buena energía en las cuatro facetas del ser humano ¿os acordáis que las he dicho antes? física psicológica emocional espiritual hablaremos de hábitos para estar a tope de energía en esos aspectos seguiremos con la parte de marketing y ventas cualquier emprendedor tiene que ser un experto en marketing y ventas y os llevaréis alguna herramienta mínima y terminaremos con modelos de negocio y con sistemas que los que vinisteis ayer pues vimos que esos serán también contenidos del máster de emprendedores así que amigos este es el recorrido que os proponemos desde el MDP este es el recorrido que os proponemos para crecer como seres humanos en resumen trece fines de semana de pasarlo pipa trece fines de semana de hacerte un regalazo trece fines de semana de estar en un entorno seguro compartiendo con seres humanos de altísima calidad yo no sé por qué pero los alumnos al IPP al instituto vienen filtrados de casa o sea es como que hay un buen rollo siempre en todas las formaciones impresionante y para estar acompañado de la mano de los mejores profesionales es un regalazo que os podéis hacer a las personas que les interese y como ya sabéis siempre en las presentaciones del IPP acabamos haciendo una oferta a ver depende de lo que me digáis hago una buena oferta o una mala oferta a ver tenemos ganas de apuntarnos sí o no a ver pues así no voy a hacer ninguna oferta o sea ya os lo digo que doy el precio estándar y todos están amigos a ver ¿quién quiere una buena oferta? ¿quién les dice yo quiero una buena oferta? genial venga va vamos a hacer una buena oferta bueno lo de siempre como sabéis si vosotros me ayudáis a mí y al instituto yo os ayudo a vosotros si tú te compras aquí a mí me ayudas a ahorrarme dinero en publicidad y por tanto yo te devuelvo ese dinero así que el precio oficial del máster son 4.200 euros por las 200 horas de formación o sea esto ya en sí es un regalo pero hoy lo vamos a regalar más aquellas personas que se inscriban hoy y además es que no va a haber muchas más oportunidades porque el máster nos queda en las últimas plazas y arranca ya después de Semana Santa las personas que se apunten hoy 3.900 con financiación ayer hubo algunas personas que me preguntaron oye me lo puedes financiar a 100 euros al mes y es que no sabía ni qué decirle no sé si están ahí aquí o no porque es que nunca nos había pasado esta mañana hemos llamado al banco y nos ha confirmado que sí así que se puede financiar sin ningún tipo de problema aprovecho para decir lo mismo que dije ayer si el banco te dice que no lo hacemos con el banco Sabadell si el banco dice que no yo personalmente como Sergio te lo financio ¿vale? el del Sabadell está loco con nosotros no entiende nada pero yo lo voy a seguir claro porque no entiende nada porque el tipo dice pero vamos a ver si todos los rating y todo este tío es un deudor si no le doy dinero yo macho que es mi trabajo y yo digo oye pero yo sí y nos paga todo el mundo o sea es que es una cosa como alucinante o sea no tenemos impagados en el IPP no existe ese concepto entonces yo lo único que te pido es que no me la líes o sea quiero decir que yo creo en ti no pero fijaros la importancia que tiene esto es decir yo creo en este producto yo creo en que las personas tengan derecho acceder a esta información y yo creo que nadie puede a mí me suena raro que alguien se quede fuera de un programa como este por falta de dinero yo también he sido pobre y a mí me ha gustado que la gente confiara en mí así que yo lo hago y confío si tú llegas y nos dices oye que yo te lo voy a pagar a mí me parece bien yo ni te voy a pedir nada ni nada de hecho los papeles se los mandas al banco y yo ni los voy a ver o sea que quiero decir que si el banco te dice que no yo te lo voy a hacer directamente lo único que te pido es que no me la líes así que lo financiamos 3.900 euros imaginaos si creo en el programa creo que ya más no puedo decir pero además si me lo pones todavía más fácil y te inscribes y lo pagas al contado entendiendo por contado antes de este viernes 3.700 euros puedes dejar una señal hoy y te garantizo que está absolutamente regalado yo que te voy a decir pero es que lo creo de verdad vente cualquier sábado cualquier domingo habla con nuestros alumnos y ellos te lo van a decir aceptamos pago con tarjeta se puede dejar una señal te lo ponemos fácil amigos estamos para resolveros cualquier duda o pregunta aquellas personas que les haya tocado pues estamos para ayudaros estamos para acompañaros ojalá nos veamos el día 7 de abril en el Máster de Desarrollo Personal que es la joya de la corona del Instituto Pensamiento Positivo nos vemos pronto gracias por venir gracias por estar aquí un día de lluvia adiós hasta pronto chao gracias gracias si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas 1. suscríbete a nuestro canal de Youtube Pensamiento Positivo 1 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales y 3. visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando pensamientopositivo.org pensamientopositivo.org ¡Gracias! ¡Gracias!